Y así iniciamos con el romántico Hermano Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Yo sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si has sabido que es amarte Va a ser mi idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abraban piedras No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque poco de mi empeño Casi siempre me consigues Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más vida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque poco de mi empeño Casi siempre me consigues Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente Ojitos verdes De que jamás podré olvidarte Mi amor Y a verdad Y a verdad Y a verdad Voy a extrañarte Para siempre Voy a extrañarte para siempre Porque te necesito de carácter urquente Voy a extrañarte para siempre Mi vida entera viene reputante Y a verdad Mami Y a verdad Mami Mami Demasiado Mami Damos la fuerza Voy a extrañarte Para siempre Yo nunca pensé El día de carácter Voy a extrañarte Para siempre Ya que no estés conmigo Vuelve pronto Que lo nuestro no se haga hoy Para siempre Para siempre Para siempre Para toda una vida Mi amor Te necesito conmigo Para siempre Voy a extrañarte Para siempre Usted no me cortó mi vida Y me enamoré Y fuiste todo para mí Y yo me ilusioné Voy a extrañarte Para siempre Solo queda ya tu foto Solo queda tu recuerdo Voy a extrañarte Voy a extrañarte Para siempre Y así fue Muy buenas noches Adrián More Hermano mío Oye este público Está esperando El romantidón El romantidón El romantidón Gracias.